Buenas tardes a todos. Aquí estamos con Francisco, mi colega, médico también, operado ayer. Muy bien, desde ayer que iba yo con muletas, dos muletas, mirando al suelo y andando un metro, pues estoy andando normalmente y no tengo dolor. Un poquito glúteo, pero mínimo, muy poco. Estupendamente, vamos, un milagro, un milagro porque estoy de pie, estoy de piernas, que antes no podía tener pie, la pierna ni la pierna hacia abajo. Y ha sido maravilloso y muy contento. Pues quiero agradecer a Sonia, también a Bernardo y a todo el equipo de la CHI, que me ha atendido muy bien también, aquí va muy bien y estoy muy agradecido. Camina un poquito, camina un poquito. ¿Tú podías caminar así, antes? Sí, sí, yo. ¿Antes? Con dos muletas y con dos muletas que la pueden observar. Ahí está la muleta. Yo andaba, pues, si quieres un ejemplo te lo explico cómo iba. A ver, cómo iba. A ver, que la gente lo vea como iba. Este era el estado previo, el estado previo como iba para que complueven. Ay, cuidado, hay la muleta. ¿Cómo estaba? Este era el estado previo. Este es el estado previo. ¿Ah, sí? Ese es el estado previo. Ayer, ayer por la tarde. Y hoy ya derechito. De hecho, un hombre. Tenía la raíz súper roja, la L5 roja, que me dijo él, es que tengo la raíz L5 más. Me dijo, yo mismo día con el diagnóstico y todo hecho. ¿Cómo es médico? Nada, yo... Muy bien todo. Yo te aprecio mucho. ¿Estás contento todo? ¿Contento? Muy contento. Nos despedimos a esta gente, ¿verdad? Pues sí, os quiero mucho y que confiéis totalmente en Bernardo, porque reconozco que es un experto en esto, por las decenas de veces que te ha hecho esta técnica. Sí, hice mucho. Hicimos tres. Y me refiero de anteriormente, muchas técnicas. Y muy agradecido. Gracias. Bueno, a ti, por confiar en mí. Gracias. 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 Adiós a todos. Chao. Bueno.